10 y 57 minutos de la mañana de este domingo 24 de marzo 24, domingo de Ramos y así está esta quebrada Guarrús con su canal y al fondo vamos hacia el tanque de senador saludando a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltam la gente sigue arrojando residuos, ayer llovió, pasó muchos residuos pero ustedes van a ver ahora que está la imagen casi de ayer antes que lloviera con los otros residuos que van acumulándose en el tanque de senador si lo doy decirte en Youtube, si lo doy decirte en el Facebook y saludando a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltam en esta mañana cuando nos aproximamos al mediodía de hoy domingo 24 de marzo 24, domingo de Ramos y así está el canal de aguas de la quebrada Guarrús cuando ya nos disponemos a irnos hacia la punta de allá el límite entre las comunas 19 y 20 donde desemboca esta quebrada Guarrús allá en el río Cañoraleo para contarles paso a paso cómo está el comportamiento de esta quebrada después de la lluvia del día anterior temperatura 26 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia, hoy domingo 24 de marzo de 2024 con el respectivo saludo para la empresa de saneamiento ambiental SAAN de la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltam Gracias